Presidente Abinader presenta nuevo uniforme policial con tecnología avanzada como parte de la reforma de la institución. En su acostumbrado encuentro con la prensa, conocido como la semanal, el presidente Luis Abinader destacó ayer lunes los avances en la reforma de la Policía Nacional con un enfoque especial en la presentación del nuevo uniforme policial que entrará en vigencia el próximo año. Este uniforme forma parte de un esfuerzo integral para modernizar la institución y dotar a los agentes de herramientas más efectivas y tecnológicas. El nuevo uniforme incluye innovaciones como un código QR que permitirá a los ciudadanos con solo escanearlo desde su teléfono móvil obtener información detallada sobre la gente, incluyendo su nombre, rango, la organización a la que pertenece, su número de placa y su tipo sanguíneo. Además, el uniforme incorpora una cámara corporal, un portagás y un portapistola eléctrica, entre otros accesorios diseñados para mejorar la seguridad y la transparencia en el manejo del cuerpo policial. El logotipo constitucional también ha sido rediseñado y el eslogan de la Policía Nacional cambiará de ley y orden a proteger y servir. En línea con una visión más cercana y el servicio de la ciudadanía. Este uniforme es solo una primera versión que podría mejorarse en el futuro a medida que se evalúan sus resultados en el campo. Muy bien. Ahí están las imágenes, mis amigos. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina sobre la implementación del nuevo uniforme policial? Ahí está la pregunta. Y háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien. Yerian, adelante. Gracias, Amado. Bueno, siendo coherente, cónsono con los planteamientos que habíamos hecho precisamente en este mismo programa en tiempos anteriores, yo quiero remitirme a un comentario que hiciéramos acá el 9 de agosto del año 2023 para que el público vea nuestra posición de ese momento. Si lo tenemos listo, muchachos, para escucharlo. ¿Qué es lo que significa el gris? ¿Qué es lo que significa el gris? En los países desarrollados, y normalmente los lugares donde se hacen los interrogatorios son de color gris, porque eso te impacta psicológicamente, pero te impacta negativamente, te baja tu autoestima, te pone triste. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una policía que es uniforme lo que te muestra sea tristeza? Fíjense ustedes que los politours, los de turismo, no usan uniforme gris, usan uniforme blanco con azul. ¿Por qué? Tenía un impacto psicológico en el ciudadano, en el turista que iba a tener contacto, pero también un impacto psicológico y conductual de la gente hacia el turista, que es básicamente para quienes están diseñados ese tipo de programas. De manera que felicito esta iniciativa. Ojalá le cambien el color a todos los cuarteles, dentro y por fuera. Que cuando la gente pase por un cuartel, en vez de tenerle miedo, vea algo bello, vea que hay una institución del Estado que los respeta, que los valora. Está durmiendo el máster. Bueno, miren, eso era parte de lo que nosotros planteamos anteriormente. Y eso lo podemos, y lo hemos sustentado acá en información científica. Son decenas los estudios que han revelado que cuando cambia el entorno, cambia la conducta, se modifica la conducta. Y por eso creemos que es una buena medida. De hecho, la habíamos pedido acá. Le habíamos dicho, cuando nombraron a Vila por allá, por el año 2021, que lo primero que había que hacer era comenzar a cambiar el entorno. De cómo la gente ve al policía y cómo el policía se ve a sí mismo desde la parte, si se quiere, superficial, que es la ropa. No es lo mismo. Y usted lo sabe, amigo televidente. Cuando usted se pone la ropa dominguera, usted no se siente igual. A cuando usted anda, ¿verdad? De manera normal. Hay un impacto psicológico de cómo usted se ve a usted mismo y cómo la gente lo ve. Y entonces acá, con el cambio de uniforme, dejando de lado ese uniforme gris horrible que tiene la Policía Nacional, creo que es un paso para ir trabajando ya la forma en la que se comportan los policías. Y usted dirá, eso es lo único. No, no, no. Es una serie de procesos que también llevará un proceso de formación de la gente, de la gente que tiene contacto con la ciudadanía. Sobre lo que tiene que ver con la psicología criminal. Entender que hay gente que no te va a reaccionar de igual manera ante un llamado. Y por eso es bueno conocer los diferentes tipos de personalidad. Incluso también conocer los diferentes tipos de trastornos que pueda tener una persona para entenderlo al momento de estar en la calle. De manera que estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa del gobierno. Lo del código QR me parece muy interesante porque un policía me está, me para en la calle y permíteme un momentito, déjame ver quién tú eres y entonces ahí me va a salir la información completa. También lo de la pistola eléctrica que creo que ya está por posicionamiento. Sí, sí, se lleva a cabo. Quizá el posicionamiento de la pistola eléctrica debe estar primero que la pistola, por ejemplo, que el arma de fuego. Y así sucesivamente se puede trabajar y creo que es un paso de avance respecto de lo que tiene que ver con la reforma policial. Falta mucho, pero este paso que ha dado o que va a dar el gobierno a partir del año 2025 me parece interesante y creo que desde ahí ya comienza a cambiar la visión que tiene la ciudadanía de la policía y la visión que tiene el policía también de sí mismo. Amado. Bueno, mira, hay cosas que se te pasaron y son las siguientes. Cambiar el eslogan tiene una importancia en ese mismo sentido. Tienes razón. No es lo mismo ley y orden que implica fuerza, represión, dictadura, a proteger y servir. Tienen una visión total. Por eso yo he vivido criticando y lo he hecho en varias ocasiones que el policía está para que cuando tú tengas un problema tú acudas a él. En cambio, en la República Dominicana la mentalidad que se ha desarrollado es que cuando ven al policía corremos de él. Entonces eso hay que revertirlo. Ese cambio, en una ocasión, no fue ahora, hace ya mucho, tiempecito, yo hice un comentario con relación a ese mismo tema y decía el policía dominicano no tiene muchas opciones. El policía dominicano tiene una pistola o un revólver, nada más. Pero hay otros policías en otras partes del mundo y en Latinoamérica, cercano a nosotros, que tienen un gas pimienta, el caso de Chile. En Chile lo dotan de una macana, una cachiporra, ¿verdad? Una macana, le ponen un gas pimienta y una pistola eléctrica. Tú tienes tres opciones antes de usar el arma de fuego. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, y por ahí se mide el nivel de tu actitud cuando el policía interviene con un ciudadano. Si agarró primero la pistola, hay problema. Porque él no está entrenado para eso, sino para buscar una solución antes de crear un daño mayor. Entonces, aquí no, aquí lo que tú tienes ni siquiera es la macana. La macana dejaron de usarla. Aquí yo creo que no hay un policía que tenga una macana de goma que una vez se usó, o de madera, que era lo que recuerdo, que era lo que se usaba en mi época. Uno no puede hablar del pasado, porque aquí la gente una vez comienza a sacarle el daño. ¿Cuál es el problema? Pues bien, yo igual que tú concuerdo en que es una buena decisión del gobierno hacer esos cambios. Hacer esos cambios porque, en definitiva, lo que afecta psicológicamente o lo que ayuda psicológicamente a ser mejor siempre será bueno. Siempre será bueno. El color del uniforme, mucha gente lo va a criticar. Pues se parece mucho a Nueva York. Pero no solamente eso, sino el color oscuro, color negro, para una ciudad, para un país que tiene un tema con la temperatura, asúmame. ¿La tela es especial? Está bromeando, Giovanni. O sea que eso se lo van a criticar. Ahora, yo no sé si ustedes sabían que los incas entendían que el color más, el color divino, color que tiene que ver con la jerarquía, con la divinidad, el color de Dios es el negro. Los incas. Por eso el jefe inca vestía de negro y los otros no podían usar ese color. Ven acá, pero precisamente en un momento determinado yo estaba haciendo una investigación sobre los colores y científicamente, salvo que alguien tenga un estudio reciente que me lo pueda... Científicamente no está demostrado que es cierto que el color negro atrape más calor. De hecho, en los países caliente, exactamente, pero es un mito. Dice Giovanni, di que sí, pero realmente no está científicamente comprobado. Si ustedes se dan cuenta, en el Medio Oriente, las personas que no usan colores blancos. Entonces, búsquenlo y es importante que la gente también haga sus investigaciones para que vean que realmente científicamente, un estudio científico que lo establezca, por lo menos al que yo pude acceder, no existe de que el color claro realmente atrape más o menos color. Se dice que el negro, que aquello, que lo otro, pero científicamente, por lo menos yo no he encontrado ninguna evidencia científica de eso. Porque lo que se dice es que el color negro atrapa todo el espectro de color y no refleja ninguno. El blanco lo refleja todo, por eso la diferencia, ¿verdad? Y que el producto de eso, en definitiva, por esa razón, es que el negro es más caliente como color. Pero también hay una medición de temperatura que es los grados Kelvin, que son los que se utilizan en los estudios de televisión y cine para hacer que las cámaras vean la realidad como es. O sea, 4.000 grados Kelvin es el nivel del color dentro de un estudio de televisión o dentro de un estudio de cine. El lente de la cámara ve exactamente el color que es. Por eso cuando ustedes vienen aquí, o nosotros venimos aquí, a veces Francia, a veces tú, tienes una chaqueta, un saco, una camisa, y en la televisión, en la pantalla se ve diferente a como está aquí en vivo. Y eso es producto de la temperatura del color, que es como se llama. Hay que seguir indagando a ver, porque es posible que tú tengas razón, pero tal vez real y efectivamente hay algo. No estoy equivocado. Exactamente, hay algo. Ahora bien, respecto de lo que tiene que ver con el cambio de uniforme de la Policía Nacional, miren, eso es como Navidad. Ustedes saben lo que pasa en Navidad, ¿verdad? Que la gente agarra y limpia la casa. Y no sé si tú has llevado tu carro a hacerle un lavado por debajo, el lavado de la presión que le hacen. ¿Pues tú sientes como que el carro rueda mejor? Pero fue agua que le echaron. Tú sientes, exactamente es acá que se trabaja. Tú sientes que el carro rueda mejor. Incluso cuando lo lavan, tú lo puedes lavar por fuera y le quitas un cien el polvo y tú sientes como que el carro está más nuevo. Es el mismo carro. Solamente que tú, que la parte ambiental cambió. Y por eso es que nosotros creemos que el cambio del color del uniforme sí va a impactar tanto. De hecho, ya la gente lo ve, desde que usted pone la imagen de esa joven policía, como que se te va borrando la imagen del policía con la camisa gris. También el pantalón es gris, ¿verdad? Se ve diferente. Y con todo este utensilio que tiene ella, importante. Ahora bien, yo creo que eso también hay que extrapolarlo. Por ejemplo, miren ahí el color que tiene el Palacio de Justicia. El Palacio de la Policía Nacional. Sí, el Palacio de la Policía Nacional. ¿Por qué no pintarlo de colores tropicales? Con eso no hay problema. Porque, obviamente, esto también puede impactar la psicología de los policías. El cuartel de aquí, horrible, con un color feísimo. Creo que también se puede trabajar y darle un color mucho más llamativo, que sean colores bonitos, porque no es necesario. No es necesario el tema de que tienen que ser colores que impacten de manera negativa a la psicología de los ciudadanos. De manera que yo estoy totalmente de acuerdo. Y felicito al presidente Luis Abinader, porque esto es un paso importante. Obviamente que, de manera científica, uno no tiene forma de cómo rebatirlo, ni por qué atacarlo, sino que es un paso positivo respecto de la reforma policial. Bien, cómo no. Vamos a ver si tenemos contacto con nuestros televidentes ya, con la pregunta. Mira, a ver, para que veamos qué opinan de... Ahí está la pregunta. ¿Qué opina sobre la implementación del nuevo uniforme policial? 829-451-3381. Es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí vamos a leerle su comentario, le vamos a leer su respuesta a la pregunta del día. ¿Qué opinas sobre la implementación del nuevo uniforme policial? Yo estoy seguro que lo que más va a provocar comentarios, y eso es el color, tú vas a ver. ¿El color? Sí, sí. Bueno, también se puede debatir. Mucha gente va a alegar lo que yo decía. Ven acá, pero estamos en un país tropical, muy caluroso. Ese uniforme va a dar mucho calor, realmente. ¿Cómo tiene que actuar ese calor? Sí, puede ser. Hay algunos países de África que los uniformes policiales son pantalones cortos a las rodillas. Pero fíjate tú que la nota, la nota, vamos a ver, miren, dice la nota que pone la producción, que es interesante, no sé si es de la presidencia, Joani, dice, este uniforme es solo una primera versión y que podrá mejorarse en el futuro a medida que se evalúen los resultados del campo. Porque, ciertamente, y aquí sí es correcto, felicito a la persona que hizo la nota de la presidencia, porque lo está poniendo como una especie de plan piloto. Y dice, si eso no nos funciona, entonces lo vamos a cambiar, y eso es lo importante. Mira. Creo que se entendió. Mira, la combinación de los colores, ese color, ese es un verde, es un verde con negro. Es como verde. Verde. Aquí hay un color medio, como entre dos, ¿verdad? Bueno, yo no sé, yo veo negro. Tú ves, sí, pero y las letras, y las letras. ¿Eh? Y las letras. No, no, porque realmente la gente va a ver de cerca. Pero, ¿qué, yo lo veo, negro? Sí, es negro, pero yo digo las letras, las letras, combina el negro. Póngala, póngala, póngala por pantalla. Póngala de nuevo. Mira, las letras. Sí, sí, se ve, no, yo la veo azul. Tú la ves azul, yo la veo verde. Bueno, ya cada quien, ¿verdad? Ya el vencedor de la óptica. Entonces, nada, creo que es un buen paso. Vamos a ver los resultados más adelante. Debieron poner un morenito ahí al lado de la muchachita de la jabá. Y un detalle, amado. Porque aquí los policías, hay una gran mayoría que son morenitos. Miren, hay un detalle, hay un detalle, y es la importancia de que los agentes, porque hay dos diferentes tipos de agentes, hay un agente que tiene contacto con la ciudadanía y hay otros que no. Ese agente que tiene contacto con la ciudadanía, es bueno que conozca sobre la conducta criminal, sobre la psicología. Por ejemplo, ¿cómo reacciona un policía frente a un esquizofrénico si no conoce cuáles son, ¿verdad?, esos factores característicos conductuales? ¿Cómo reacciona frente a, por ejemplo, a un epiléptico que en un momento determinado le dé un ataque de epilepsia? Si no lo conoce, ¿cómo reacciona? Entonces, todo ese tipo de información es bueno que a través de la escuela policial se le lleve a los agentes para que ellos puedan tener conocimiento y sepan cómo reaccionar ante una determinada situación. Bien. Bueno, señor.